Yo creo que sí, que soy una retratista de historia, inventada, no inventada. Y que eso es un gran poder. Todo en la literatura es porque lo puedes ser extraterrestre, ir a la luna, vivir bajo la tierra, tener alas, o sea, puede ser todo. Entonces, para mí significa vivir muchas vidas y ser muchas, Marcela. Yo ni siquiera nací en la casa, ni en un hospital, yo nací en la calle. Mi papá fue mi partero. Hola, soy Marcela Viral, escritora, bibliotecóloga y eso. Nací y me crié en un corregimiento en Yolombó, donde no había mi biblioteca. Entonces, mi papá era profesor de historia y él sí era el que tenía casi que la biblioteca más grande del pueblito. Pues nosotros no teníamos televisor, no tengo todavía, yo creo que también hace parte de eso. Y las historias las buscábamos por fuera. Por la noche nos sentamos, era en la acera a escuchar las historias que el chancero, era el señor que vendía el chancer en el pueblo, nos contaba. Y nos contaba de las brujas, de los aparecidos, porque como es un pueblo minero, allá siempre hay brujas, hay duendes. Entonces, era como el momento de reunirnos todos los niños. Cuando yo terminé el colegio en Yolombó, pues nos vinimos para Medellín, también producto como de la violencia. Se puso invivible estar allá por muchas masacres, bueno, todo lo del conflicto armado. Y yo me vine decidida de 16 años que me gradué a estudiar medicina. Me presenté varias veces a medicina, pues como dos veces. Luego dije, no, quiero odontología. Después dije, ay no, qué pereza estar viendo la boca del otro. Después dije, ay nutrición, como que me gustaba algo de la salud. Entonces yo dije, ah, me voy, me pongo a estudiar bibliotecología hasta que me pueda seguir presentando y pasando. Pues no, me amañé. Me encantó porque empezábamos a ir a colegios, a bibliotecas, de escuelitas, a trabajar con niños. Empecé a hacer promoción de lectura, a leer en voz alta con los chicos, a escribir con ellos cuentos. Fue que yo dije, y yo, ¿por qué no escribo mis propias historias? Y aventuras como las que encuentro ahí, yo las viví de niña. Y es ahí cuando empiezo, decido escribir. Hago un compilado de cuentos que tenían los maleados, las becas de la alcaldía hace 10 años. Y yo dije, bueno, pues pongámoslo a prueba. Mandé los cuentos, un libro que se llama Mira lo que trajo el mar y pues me gané la vida. No estudié medicina, pero soy profesora en la Facultad de Medicina de la Antioquia hace cerca de 10 años. Entonces allá enseño materias obligatorias a médicos, que es comunicación, toda la relación médico-paciente, cómo dar una mala noticia o buena, pues como todo eso que implica la comunicación. Pero también enseño literatura, hacemos proyectos de biblioterapia y vamos y leemos a los hospitales, a los pacientes, a sus familiares que llevan 5 horas esperando a ver cómo sale su familiar de un quirófano. Entonces como soy profesora, me decían, profesora, necesitamos que usted tenga un posgrado. No podemos tenerla solo con su pregrado. Y decidí hacer una maestría en la Facultad de Medicina. Y cuando veo la primera materia, que es Historia de la Medicina, me di cuenta que las mujeres no estábamos. Y yo dije, no, eso no puede ser. O sea, solo aparecíamos como prostitutas, lo que está registrado, como religiosas, que las religiosas siempre se encargaron de los hospitales, y como maternas, casi todavía morían siempre en los relatos. Y dije, pero ¿dónde están las mujeres médicas? Y decidí escribir o investigar sobre las primeras médicas de esta ciudad, que fue muy difícil, porque estudiar medicina era prácticamente imposible para nosotros. Vilma lo comprobó. Una vez, un hombre se negó a que ella le cosiera el tajo de un machetazo que tenía en la cabeza. No, no me toque, le dijo con repulsión. Yo no me dejo coser de una mujer. La primera mujer que entra a estudiar medicina es Clara Glotman, en los 40. Se gradúa con Héctor Abad Gómez en el 47. Era una entre 100. Hasta que yo llego, digamos, a rastrearlas, eso no está documentado. Entonces tocó con la Academia de Historia de Medicina, con los médicos más antiguos, como bueno, usted quién conoce, estará viva. Y empiezo a chulear, no, ya no está, ya se murió, ya se murió, ya se murió, ya está muy enferma. Y estas son las primeras 12 mujeres que se gradúan de la Facultad de la de Antioquia. Y muchos deberíamos seguirlo haciendo desde sí, porque no seguimos registrando a esas ingenieras, a esas mecánicas, a esas odontólogas, o sea, deberíamos, porque la escritura es memoria. La escritura y la literatura es testigo de una época. Y se nos está yendo la historia.